ayer en la noche perdí en el 4 voy a empezar ahora va a ser de uno por uno hasta donde encontrar algo desierto, víbora, gem carreta, espier, herradura moonrise, vaca, ship cerdo, blue banner pájaro espuela, juego, periódico no, ya va empezando mal hoyo, Rick Conejo, mariposa ya cuando se llena esto es pérdida segura hoyo, Rick, mariposa ahora el conejo ya puso molcajete cherries y lagartija oh no, ya puedo ganar no salió la otra pelota cardinal y armadillo árbol, sunset, cowboy defecto retardado no ganador ya traje el casino el del casino perdón, no ganador pues el vino no ganador no ganador y , pero el vino no ganador el vino Perdedor Se le fue la onda 6 Vaca, Cowboy, Moonrise Arbol Cherries Mariposa Sunset Cerdo Pollo Rick Espuela Mazorca Cardinal Rueda, Molcajete, Periódico Conejo Basmo Caballo Espier, Vibora, Sombrero Desierto, Zapatos Ya salieron todas Herradura Silla, Correcaminos Perdedor Perdedor El 13 Perdían el 12 Conejo 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 Víbora, Sunset y la Escuela. Correcaminos, Mazorca, Yemen. Pelota, Cowboy, Nopal. Nuestro Berry, Gallina, Vaca. Pelota, Rueda, Piñata. Lagartija, Blue Bannet, Bassman. Mariposa era el otro perdedor. Bueno, resultó que este trae 100. Este fue el 7. Voy a cambiar estos dos por, no, este por dos de estos. Y hasta ahí va a quedar el video. Vamos a ver qué trae el 8. El 8. Ah, se lo voy a escanear. Pero le voy a tapar. Si grita, gané. Entonces, sí vamos a rasparlo. Strawberry, Spear, Cerdo. ¿Qué fuera eso era? Mariposa, Lagartija, Pájaro. Espuela, Maracas. Mazorca. Árbol, Fútbol. Molcajete. Caballo, Zapatos. Nopal. Gallina, Sunset, Ship. Rueda, Cowboy, Cherries. Rueda, Cowboy, Cherries. Blue, Bannet, Conejo, Pelota. Hasta que salieran esos. Sombrero, Estrella, Piñata. Piñata. Otra vez se me pasó algo. El desierto. Vamos a averiguar qué trajo. 75. 75. 75. 75. En el 8, en el 9. Perdedor. Todavía no. Hasta queda el video.